Patrón, patrón Patrón, bájese aquí, bájese aquí, yo le tengo la carpita, le tengo todo en cualquier carpita Otra cosa, otra cosa Boío, 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 boío Algo que esté, que no esté tan cerca Quiozco, 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 llegue, llegue, llegue Este es mío papi, que pase, eche para allá, eche para allá ¿Tú que vas a querer comer? Tengo mojarrita, huevo de pescado, pargo Eh, mojarra Con gaseosa Con gaseosa Cortelcito, 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 papá, ¿esa qué? Namaste Tu nombre es telaempu con amor Yo vendo manillas Para el positivismo en esta tierra que te dan energía, que te dan pasión Gracias viejo telaempu, gracias, gracias Mira, pero ya yo tengo mi manilla, ya tengo mi manilla, muchas gracias Bueno mía, gracias, todo bien ¿Cómo? No, 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 no me pueden colocar un genente sin experiencia Por favor No, 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 no Tenemos que darle continuidad a todo lo que está funcionando Por favor, un poco de sensatez Esto no es un juego Van a acabar con todo lo que hemos construido para la gente Escúchamelo No van a acabar De verdad Somos el equipo ganador Métanse en la cabeza que somos el equipo ganador Lo que funciona no se cambia Por favor Sensatez Hombre Jefe No se preocupe Aquí le dejo su cuentica Y no se preocupe por lo que diga la gente Usted siga vendiendo su panela dulce, oye Ahí se la dejo Masaje aparte, oíste Gracias, amigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!